la chiqui ribera rompe en llanto al recibir esta emocionante noticia entérate de qué se trata todo esto el día de hoy a través de tu espacio favorito famous close amigos dentro de la vida de la chiqui ribera pues no todo es polémica y el día de hoy recibió una noticia completamente impactante que le cambiará segurísimo el rumbo de su vida y de su destino después de muchísimo tiempo trabajando arduamente en su música y entonces toda su trayectoria profesional pues la chiqui ribera el día de hoy fue galardonada como la mejor cantante del género de música de banda de hecho es la primera mujer quien se ganaría este premio tan importante dentro de este de este género musical la chiqui ribera definitivamente está más emocionada que nunca y lo primero que hizo fue hacer un live a través de su cuenta de instagram donde se le nota realmente lo emocionada que está y le agradece a todas las personas quienes la han acompañado en este largo camino gracias a ustedes por trabajar conmigo por creer en mí por creer en mi música hay algo que nos llamó bastante la atención dentro de las palabras que dijo la chiqui ribera en este preciso instante porque realmente ella no únicamente le ofreció pues un agradecimiento a las personas de los productores de los familiares sino que también hizo lanzó la siguiente punta diciendo que ya también está muy agradecida por las personas que una vez estuvieron pero que ya no están será que este comentario iba direccionado directamente a lorenzo méndez a mí me llamó bastante la atención pero esto es insignificante al lado del premio tan grande que ella se está ganando en este momento que por supuesto estará haciendo historia al igual que su madre la jenny ribera la chiqui ribera lleva trabajando muchísimo tiempo en esto de hecho es una de las mujeres quien ha sabido apoderarse de este género musical pero sobre todo empoderarse y ser un ejemplo para las mujeres quienes quieren luchar por sus sueños en un mundo o en un género que definitivamente está tan agarrado por muchísimos hombres la chiqui ribera pues hace un chiste debido a que en dentro de su casa están haciendo una gran celebración y pues hay un gran y bastante grande en la mitad de la sala y esto es lo que ella nos dice acerca de eso gente que creen y aquí ya tenemos el gran y definitivamente la chiqui ribera tiene muchísima gente que está en contra de ella pero también cuenta con una fanaticada bastante enorme quien constantemente está apoyándola de hecho les cuento que durante toda la transición desde que ella se enteró que estaba nominada hasta este premio pues recibió muchos mensajes negativos por parte de muchísimas personas a quienes no le agradan pues la personalidad de la chiqui ribera incluso se llegó a comentar pues que este premio estaría comprado no lo sabemos por qué están haciendo este tipo de comentarios pero lo que sí sabemos es que la chiqui ribera se ha forzado bastante y por supuesto está siguiendo los pasos de su madre a ella se le quebró la voz en el momento que estaba hablando y en el momento que recibió el premio y así lo describió ella después de que mi speech me puse a llorar de felicidad y no es para mí no o sea todo lo que ha atravesado la chiqui ribera últimamente pues ha sido bastante estresante ella de hecho estaría saliendo de una relación bastante tormentosa y bastante tóxica con lorenzo méndez de hecho hace poco nos enteramos pues que aparentemente lorenzo méndez cuando estaba un poco subido de sus cabales pues nada más y nada menos arremetía físicamente en contra de la chiqui ribera y aparentemente esta fue una de las causas principales de su separación sin embargo el día de hoy es para celebrar y la chiqui ribera lo está haciendo en grande mis amores y pues en su casa en la sala de su casa hubo un fiestón o no donde hicieron pues diferentes estaciones hasta donde había una de champán y además de todo eso pues también le regalaron un pastel en forma de grame en definitiva esta es la mejor noticia que la chiqui ribera pudo recibir en este año 2020 hay veces que se van las cosas pero hay muchísimas cosas mejores que vuelven a nosotros me encantaría saber qué opinan ustedes acerca de todo esto y si creen que la chiqui ribera es merecedora del del latin grammy 2020 los leo acá en los comentarios y nos vemos en la próxima de famous clothes